¡Suscríbete! 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 Así que bueno, comenzamos ya, comenzamos. Vamos a empezar hablando de la conferencia de EA, de Electronic Arts, y las cosas que a mí me interesaron en esta conferencia fueron el Star Wars Battlefront 2, que lo hicieron un poquito más completo que el primero, por lo menos ahora ya tiene su modo campaña, se ve más pulido el multijugador, más divertido, más fácil de jugar, y de permanecer manteniendo a la gente que tiene en el juego, ¿no? Perdón. Además presentaron el juego A Way Out, que es un juego cooperativo de dos personas, ya sea local o por internet, en el cual el objetivo es escapar de prisión, ¿no? Tienes que buscar cómo escaparte y parece que hay muchas maneras de hacerlo, así que puede estar interesante, tipo Prison Break, ¿no? Bueno, también se presentó un poquito el Anthem, pero eso lo vamos a hablar ahora en la conferencia de Microsoft. De la conferencia de Microsoft, ¿qué tenemos por ahí? Tenemos también el Sea of Thieves, es el juego este de piratas, que parece que los piratas están volviendo ya poco a poco a lo que sería estar a la moda de los videojuegos, o eso parece por lo menos. El Sea of Thieves es este juego de piratas cartoons, se ven como muñecos, se ven como caricaturas, ¿no? En el que surcan los mares con una tripulación, en el que vas encontrando tesoros, atacando otros barcos piratas, en todo eso. Se presentó también la nueva IP de Bioware, que se llama Anthem, que es un juego así como futurista, de ciencia ficción, donde hay máquinas, parece que el mundo está lleno de monstruos, que parecen prehistóricos o fuera de la naturaleza humana o de la naturaleza del mundo, del mundo de la Tierra, obviamente. También se presentó un poquito el Assassin's Creed Origin, el nuevo Assassin's Creed que se lleva a cabo en Egipto. Puede estar chévere, puede que no, puede que sea una porquería, pero yo creo que lo que se mostró está bastante bien pulido, y supuestamente cambiaron un montón lo que sería el juego. Vamos a ver qué de eso es cierto y qué de eso no. Obviamente tengo muchas ganas, hay que ver, esperar obviamente cómo sale el port a PC, por lo menos yo, a ver cómo queda. También tenemos por aquí, se presentó en la conferencia de Microsoft, el Metro Exodus, un nuevo juego de Metro, para los que no saben. Sería el tercer juego de la, digamos, de la saga. El Metro 2033, el Metro Last Light y este Metro, ¿no? Y la verdad es que a mí me gusta mucho Metro, yo los tengo los dos, no me he pasado el segundo todavía, pero ahora de seguro me lo paso. Se vio muy bonito, se vio muy pulido, se vio como un juego bastante interesante, así bien apocalíptico, tipo Fallout. Me gusta, me gusta cómo se ve, parece que va a ser bien violento, así que va a estar muy divertido, la verdad. Se presentó también el State of Decay, que es un juego que llevan 14.232 años intentando sacar, pero bueno, veremos a ver si ahora, supuestamente la fecha es para el 2018, si no me equivoco. Hay que ver que es un juego de supervivencia en co-op, tipo DayZ, así, pero DayZ no está bien hecho, así que veremos a ver si State of Decay 2 cumple con las expectativas de los que llevamos esperándolo por mucho tiempo, la verdad. De este juego voy a hablar un poquito más en el directo porque es uno de los más que me interesan. Pasando a la conferencia de Ubisoft, hubo varios juegos que presentaron, pero solamente bien pocos me interesaron, presentaron unos cuantos. A mí me interesó el Fire Cry 5, este que está basado en un pueblito de Montana, donde hay unos fanáticos religiosos. Se vio muy, muy, muy divertido y muy, muy interesante, la verdad. Hay que decirlo, se ve muy, muy bonito, la verdad. O sea, veremos a ver si han cambiado algo porque la fórmula ya creo que se les estaba agotando, el Primer para mí fue una porquería, no me gustó para nada. Y ya lo que sería el Fire Cry 3 y el 4 es lo mismo, ¿no? Es prácticamente la misma fórmula, así que veremos si cambian algo y lo hacen un poquito más interesante. Se presentó también el Billion Curran Evil 2. Por fin, los rumores se confirman después de tantos años esperando, se confirmó, se presentó un trailer bien bonito. Además se habló también de que iba a tener mucha exploración espacial, muchos descubrimientos y cosas así, así que ya veremos a ver a dónde se dirigen. Esperemos que no vayan en el camino de No Man's Skies y se vayan a caer por el precipicio también. Pero me pareció muy bien. Se presentó también, bueno, pero ya esto fue en la conferencia de Sony. Se presentó también el Destiny 2, un trailer bien chulo, un gameplay. Es que decir, el Destiny a mí me gustó, pero no sé, pienso que va a pasar lo mismo que con el Destiny 1, a no ser que la historia y el mundo lo hagan más abarcador. Porque si no la gente va a explorarlo todo y se va a cansar y luego va a venir solamente para las expansiones y ya está. Y la idea no es esa. Sony también presentó el God of War nuevo, basado un poco en la mitología nórdica. Presentaron con un gameplay, un trailer mejor dicho, gameplay también. Es muy épico, se mostró la espada, la relación que tiene Kratos con el niño, que todavía no sabemos, sabemos que es su hijo, supongo. Pero todavía no se sabe por qué dejó Grecia y por qué anda ahora cazando dioses nórdicos. Hay que ver toda esa historia. Es un juego que a mí personalmente me va a gustar muchísimo, muchísimo. Se presentó también el Spider-Man, el nuevo, se ve muy bonito. Se nota que le están poniendo mucho énfasis a lo que sería el movimiento, que es lo que debe envasarse. Porque si es un juego de Spider-Man, tienes que poder moverte por la ciudad libremente, subir, bajar, escalar de manera rápida, fácil y sencilla. Para que el juego tenga mucha diversión, ¿no? Sea divertido, porque para jugar un Spider-Man en el piso, por eso me voy a jugar Batman y ya está. Ni tan siquiera Batman. Así que también se presentó, para mí, uno de los mejores que han presentado en el E3, por lo menos este año. El Shadow of the Colossus, el remaster o el remake. Parece más un remake que un remaster. Bueno, es un remake. Se vio espectacular, se vio muy bonito. Quizás este sea una apuesta a intentar ver si la gente todavía le gusta, porque yo creo que el Shadow of the Colossus se podría hacer un juego nuevo. Algo increíble, algo diferente. Pero yo creo que esta es la apuesta que está haciendo Studio Japan, o Japan Studio, como se llame. Para ver si la gente aún le interesa un Shadow of the Colossus, que yo sé que sí. ¿Me gustaría ver uno nuevo? Claro que me encantaría. Pero eso ya lo hablaremos luego. ¿También qué presentaron? También presentaron el juego Days Gone, que es un juego este de... ¿Cómo les digo? Es un juego de supervivencia donde hay zombies, pero parece que lleva una historia tipo Uncharted, tipo The Last of Us, una historia con un personaje en el que le vamos a ir cogiendo cariño a él y a sus compañeros, mientras intentan sobrevivir en un mundo destruido, en donde la gente, ya cada uno está por su lado. Veremos a ver cómo hacen para diferenciarlo de los otros títulos de Sony. Pero yo creo que pinta muy bien. Los zombies se ven increíbles. La manera en que se mueven los zombies es terrible, es increíble, como se mueven en manada tipo World War Z. Me parece increíble. Así que hay que ver qué más presentan. Se presentó también el Call of Duty World War II, o el nuevo juego de Call of Duty de este año, en el que parece que van... Parece no, es confirmado, que van a la Segunda Guerra Mundial. Yo tengo muchas ganas de este juego principalmente por la campaña, porque Call of Duty quizás no me guste nada de lo que es ciencia ficción de ellos, el espacio, los boosters y nada de eso, pero ellos sí saben hacer una buena campaña, una campaña épica. Y yo creo que la Segunda Guerra Mundial, que es uno de mis escenarios para videojuegos favoritos, puede ser muy, muy increíble ver lo que pueden hacer los equipos de Activision y eso. Le tengo muchas ganas, pero bueno, el multijugador no le tengo muchas ganas, pero ya veremos qué pasa. También presentaron el Monster Hunter World, que es un juego, no es de casa, sino es un juego de mundo abierto, donde tenemos que, de una manera u otra, acabar con ciertas criaturas que acechan el mundo. Es un juego que me pareció muy bien. Presentaron un trailer ahí, una pelea con un Tyrannosaurus Rex o una mutación de un Tyrannosaurus Rex muy chulo, de verdad. Así que hay que ver qué va a pasar con ese juego también, porque se ve prometedor, pero bueno, tampoco es que sea un juego que nunca antes he visto, pero hay que ver si llevan a la serie de Monster Hunter un paso más adelante en la nueva PlayStation, a ver qué puede hacer la PlayStation 4 Pro de verdad. Nintendo también tuvo su conferencia, presentaron un par de juegos, pero esos juegos no los voy a hablar aquí, porque estaba pensando hacer un video especial para la conferencia de Nintendo, porque tengo un video pensado hacer para la Switch. Así que eso ya lo dejaremos aparte y ya veremos qué tal va eso. Así que nada gente, como todo, esto fue un resumen corto, sencillo, muy corto, muy corto, simplemente mencioné nombres y algo por encima. Si quieren hablar de cada uno de estos juegos, esta noche, el directo, voy a hablar de estos juegos, me voy a tomar mis minutos, este directo va a tardar tiempo, porque voy a hablar de los juegos, de lo que me pareció, si me gustó, si no me gustó, todo eso. Así que vamos a ver, vamos a ver qué hacemos. De todas maneras, les doy la gracia a todos los que están aquí y que hayan visto, si tienen algún comentario sobre algunos de estos juegos, si piensan que debí mencionar alguno, no los menciono todos, aunque sé que hay muchos otros que me gustaron por el tiempo, pero ya veremos, ya veremos. En el directo pienso hablar un poquito más en profundidad de cada uno de los juegos, así que les recomiendo que no se los pierdan, porque voy a hablar en profundidad de mi opinión de cada uno de los juegos y puede que presentemos algunos de los trailers para que lo vean en directo conmigo si alguno no los ha visto. Así que nada gente, lo dejamos por aquí, espero que les haya gustado el video de hoy, ya saben que si les gustó lo pueden dar like, comentar, suscribirse y hasta el próximo video. Adiós.